That's a finición a bonje That's a finición a bonje Panamagin Radio Respeta Hey yo mi gente, this is me el gran gamboa Quiero mandarle a la finición a los dos A DJ Micha Faye 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 No suelta la tapa que la gente esta esperando That's a finición a bonje That's a finición a bonje That's a finition 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 a bonje Monserá todo lo que no te preocupen Y no te preocupes, no te preocupes No son fácil de hablarse Bermos, no me dijes de mi ignorance E que yo me dijes de mi país Todos me dijes de mi país Y aún no me dijes de mi país Monserá todo lo que no te preocupes Y no te preocupes, no te preocupes Antes de nada, ¿qué te preocupes? Eres una mujer más o sudada A present veces, no te preocupes No me dijes de mi país Y me pasará tanto a mí, aunque no todo es informado Más fúe a todo lo que va a contar, y a todo lo que va a ocurrir Sida es la premisa de Dios Sida es la premisa de Dios Sida es la premisa de Dios Sida es la premisa Sida es la premisa de Dios 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 S iba a 말씀�alar SIDA es la premisa de Dios SIDA es la premisa de Dios SIDA es la premisa de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!